No sé, Rafa quejándose es lo que siempre escuchamos. ¡Está gula! ¿Vende a los Bs? No. Creo que sí está bien. ¡Ya está, Jaime! ¿Ya está? ¿Los hombres? Es que no sé qué te piensas tú. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tirar aquí? No sé. ¿Ya está casi? Vamos a ver. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Dios, qué ganas de llorar. Última puto anuncios de casino que has conozco. De casa te apuestes. La ludopatía está en la orden del día. Creo que estamos más o menos bien. Igual yo lo bajaría un poco, tabula. Mira, hasta aquí en llegar los niveles. Pues lo voy a bajar un poquito más. Ya está. Ya está. Vamos a jugar. Vamos a jugar, Jaime. ¿En serio? Sí. Me jodas. Vamos. Hostia, ocho espectadores así por la cara, tú. Madre mía, no he visto. El Slayer que me habrá dado a reír. No lo he visto. Vamos a empezar la aventura en un mundo de fantasía. El claro de los sueños. Yo como estoy acostumbrado al Mario, el Rayman, la verdad es que lo controlo un poco raro. Muy buenas 8 espectadores. 7. Este es un escritura. Es mentira. ¡Giii! Este que musicote, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que esto como empezase. Va a salir la tortura de Jojo, tío. Esto ya lo vimos, ¿verdad? No, el principio creo que lo jugué yo primero. Y en su momento. ¿Habéis llegado en un buen momento? Porque justo hemos empezado la historia. No estaba planeado, pero bueno. Maldición gitana. Maldición gitana. David, arriba España, dice David. Y yo te diré, por supuesto. Chao. Me parece que este juego empieza con que una gitana manda una maldición, tío. Más o menos. Oye, pues no hemos pasado el juego ya, ¿no? No. Coño. ¡Carum! Ha ganado la gitana. Que fácil, ¿no? Ya es caída. Es anybutton. Mira aquí luego. Que fácil, ¿no? Vamos para allá. Una pena, porque ya había conseguido un montón de skins. De los looms y todo el rollo. Bueno, no puedes saltar mientras corres. Sí. Ah, sí. Porque cuando tienes shift y... ¿Puede? Que lo tenía así de antes. Que no funciona, no puedo correr. O sea, si me doy al botón de correr y a saltar, no me salto. Ya me ha molido extraño. Eso te pasaba... Eso pasó la última vez. Tenías que cambiar el correr a otra. Dale, voy a ver si puedo ir. A run, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver este y el backnay igual. Sí, dale a la otra. No le hagas espacio, te vas a confundir. Pero bueno. Ahora sí, ¿no? Y... Yo pego con el 5. Hostia, que te estás haciendo. Tío, que ojo. Perdón. Tú puedes llegar también, ya, ¿no? Es que... No, no puedes. Ah, vale. Vale, vale. Vale, vale. Luego, salta. Por poder... Es que estoy hasta acostumbradísimo a planear y de todo. Y ahora mismo me siento un poco... Ah, mierda. Es cierto, no puedo. Adiós. Ah, pues no. Ay, no. Joder. Que quiero saltármelo. La guay fue para el gordo. Globos es mucho mejor que Raimon. No puedo pensar. Jaime, necesitamos Loom. Pues la verdad es que sí. Objetivamente, Globos es mejor que Raimon. Loom. Marc, loom. ¿Qué es como ые tan... Ah, ¿no? Hon Да. Voy a apoyarme a gozo de gordo Cojo lo de arriba, que es tiempo limitado Vamos De mucha gracia de morir a él Un vago Se me dejó la mochila Se me dejó la mochila Se han hecho re-españa y se van Es la gente Vamos a agarrarlo No 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 Ya sé que es Fuera porque es un Un tupero Tortas con la peña Cuidado aquí Voy yo Venga Vamos Ya estamos en el... El Donkey Kong ¡Dios! ¿Qué acabo de hacer? Perdón No 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 Ah vale Hostia por un momento Pero tío ¿Puedo coger eso? Joder Rafa Hostia tío de verdad Que le da un botón de mierda Porque me había metido sin cara Perdón Joder tío que bullying Tiene cuerpo de Pepe Puto gordo Ah Echame el exil De una vida Ah no llegamos Una pena Ah el perfecto Conmigo poco perfecto Poco ningún No pero lo hemos hecho bien Bueno a ver En el anterior lo hicimos perfecto Entonces me Nos vamos dando Yes Si hacemos KM No le he des a nada Perfecto Y si este señor Si le dabas Exacto Los dientes Eso Bueno pues yo voy a hacer Vámonos Para mí que me gusta Es este Te has quedado Como estabas Maravilloso Se ha salido Si Este sigue hablando Lo suyo Realmente no podíamos Volver A esta canción Me gustaba mucho Tío para Tío que se nos van a ir Yo voy abajo No Madre mía Que suerte Si haces esto Alá tú Me has pegado Vale gracias Gracias Inercia No No está la muerte Toma patete No Tío No 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 era nada Personal Eso Muy bestia Aquí Pameas Tú el botón Dale Dale Hace el especial Hacia abajo Si Nada bueno Daba igual ¿Quién come el chorizo ¿Qué come el chorizo? Lu Es chorizo Es cierto Está hecho de textura de chorizo Y come Lu Pero como lo quitas tú todo El chorizo no muero Toma Perfecto Joder Jaime Pero quieres Quieres ir Tonto quieres darle Sabes que se cancelaba No 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 Como muero Si Venganza por el bocadillo De Lung De Lung De Lung De Lung De Lung Este juego me mola Un puñado Este juego tiene unos actores de voz Tío Para ver Ja ja Pa 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 Pipo 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 Venga vamos ¿Qué? ¿Qué? Excuse me Oh grande Iba a decir yo Eso te va a aplastar Tal ¿Qué haces ahí? Pero no Es que si Si tengo intuición Tío El planeta de las plantas Por cierto Tenemos que volver hacia atrás Así que no entres por esa puerta ¿Por qué? Aquí hay una cosa oculta Exacto Exacto ¿Qué pasa? Hacemos de la que es Globos No pero el Es otra cosa Ya pero más que se hace Globos Ya pero que no Él no hace el sonido Ya Pero no es lo que me ha hecho gracia Lo que me ha hecho gracia es que se deslice aplastado A ver Globos es un poco juzbando Estamos aquí escalando Globos es como el Pepe Es gordo pero guapo Vale da igual Bueno habrá que continuar Cógelo siquiera Ah no puede Vamos a volver Dame, dame Que va En fin Vamos a volver Quería hacerte a la jugarreta No Un momento ¿Vale? Le tengo que dar a eso en el último momento ¡Joder tú! ¡Joder tú! Bien ¿Qué pasa en la sección a hacer tú? ¿Qué pasa en la sección a hacer tú? ¿Que se empachurre? ¿Qué pasa en la sección a hacer tú? ¿Qué pasa en la sección a hacer tú? ¡Joder! ¡Joder! Te pego así No No Esto no lo hago las más eh Esto no lo voy a quitar Esto no lo voy a quitar Yo te pongo puesto Capollo 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 ¡NOOOOO! Creo que abajo podría haber algo Aunque creo que no podemos No podemos bucear todavía ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya basura, eh ¿No llegamos? No Ah, qué mierda Ah, tira No hemos avisado por Twitter, tío ¿Será posible? Está gula Avisamos por Twitter Para que los ídolos de Rafa vayan a verlo Voy a decir que primo Voy a decir que primo que se ve Tío Que suena esto En fin, mira Da igual Dale aquí y pon Eso Rayman Origins Con Arroba de gol ¿Estás a Twitter, no? Al lío ¿Por qué se oía? Deja de eructar a los globos Ay, no Me iba a poner los cascos Joder La costumbre Tú ¿Y pensás que podríamos estar jugando Un poco más negando? Dale Dale No se ve directo, eh Vamos No No Joder Es que no quería subir No Nacho, que me está agarrando con la boca, tío Sí, sí, sí Mira, tipo, sí Yo creo que es la mejor persona que he encontrado Yo creo que es mi nuevo main Para tú Quiero dejarlo en paz, tío De verdad Siempre me estás pegando Está pasando ¿Eh? ¿Qué pasa? Me voy a hacer Es que estoy cogiendo looms, tal Tan tranquilo Y de repente vienes tú Me pegas ¿Para qué? Para dejarme el camino Para hacerme la vida más imposible Hombre ¿Por qué te puedo no muy pedir para ti? No te gané ni un El señor a joder Yo, ¿qué cojones? Estos controles de mierda Ah, venga Valiente ¿Por qué no vas? Ah, por ahí No, no, por aquí No, hombre Pero No, no, por ahí abajo O algo así Ah, es por ahí Mira, va a ver Tú, Mati, salvado Para que no digas No, no digo nada Eh, por aquí se puede ir Es que estoy escuchando a los selectoons Joder, mira esa pose, tío Mira Sí, 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 sí Me he quedado ya trancado Vale, tenemos que volver No sé dónde estoy, muero Sí que está pasando No podemos volver Vamos a caer Grande Tío, por favor No sabes bajar, Raima Grande porque no me había dado cuenta Perdón Perdón Perdón, yo No pasa nada Globux está hecho de chorizo Así que Está hecho de violencia No, 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 no No, no, sí, hay una puerta Hay una puerta Hay una puerta Voy a coger esto No, 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 no No te puedo Se da tiempo No, no, no No, no, no Ah, no, no Ah, mierda Vale, perfecto G G ¿Qué pasa? ¿Le has dicho que se meta? ¿Le has dicho mi... ¿Esto? Probablemente no Pikiman71 barro Consiguiendo un video Va a haber vlog live Ah, es que se le da a tres ¿Qué me ha preguntado? ¿Sí? ¿Qué me había preguntado antes? Bueno, dale ¿Aliu? ¿Jaime? ¿Qué haces? ¿Es pachurrado? Perdón La acostumbro No sé, es que eso es que luego tiene que reposar Déjame entrar Vale Estaba cogiendo esas cosas Sí, bueno, pues ahora se nos va a explotar Porque no da tiempo No ¡Hacho, tío! ¡Qué mierda, tú! No se nos ha matado Tío, pero es que... Es que es por un... Por un milímetro, tío Da puta rabia Y anda que pasan esas cosas Y Rayman así de verdad ¡Qué coño! ¡Cógelo, cogelo, Jaime! ¡Qué coño, tío! Da buenos mundos Que tiempo en la... De la... ¡Toma! ¡Qué capote, bueno! Yo, Rafa, ¿acordas tú del mutantmuts, tío? ¿Qué? Del mutantmuts me suena mucho es un juego de bits si 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 me recuerda un monton a esto que era gratuito no era gratuito una demo gratuita había se jugaba la hostia tenia pinta tal venga venga mi primo solo quiere pokemon y ya esta bueno lo vas a tener mas tarde supongo de hecho nos pasamos el mundo este vamos a poner si no nos pasamos el mundo este entero vamos a poner ah no los pokemon ya jugaremos el viernes no yo quiero este yo quiero yo quiero desbloquear ese está muy desquiciado es el derpi claro la producción si es que es mas rapido si es mas rapido no no se me olvida siempre bien cogelo los gumis no que macho tío de verdad su puta madre tío que cosa mas desquiciante que me mori con este botón de ataque en este trauma estamos a mi no 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 ni Cojelo, cojelo Aimee Se que sabe saltar Me encanta el solucito Que hace Ostia que suerte No en serio Estas plataformas son absurdamente pequeñas Para Lo descontrolado Que son estos controles Joder Oh, eh, eh Bueno, tío Coño Está pasando Por favor Tío Ah, que la hacía abajo No, no, mierda Vamos a volver Ostia No 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 ¡Jaja! He fallado 13-14 He fallado ataque cargado ¡Aaah! ¿Sabes que se viene aquí? ¿Sabes porqué la sección de shoot en up antes? No me digas ¡Toma! Ah no, todavía no es ¡Hostia! ¡A la guarda! Madre mía, los viejos estos, ¿no? Un gran beso ahora Se me olvidaba que me tengo que arco ¡Madre mía, las drogas, tú! A ver si Ubisoft ha visto el fake dandy o algo Ese, ese, ese Ese anime como ninguno Te has precipitado ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? Esa necesidad va a ser explotado ¿Te imaginas que ahora necesitábamos No se jodí Sí, 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 lo he pensado Ahora, ahora deja la canción ¿Esto se escuchará? ¿Esto se escuchará? Imagino que sí ¡Vas a tabular, por si acaso! No es este tipo de tabular Es este tipo de tabular Vale, se oye un poco Vale, se oye un poco Pero porque tú hablas muy flojo A mí sí se me oye, pero aquí no Es que ha empezado así ¡Hala! Vale, bien ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Han calzado? ¿No has visto como no deslizado? ¡Ahora se viene Jaime! No sé por qué le he ido un bombo mosquito Es que me encanta esto, mira He hecho esto Coño Con uno aspiras y con el otro disparas Es verdad, claro, porque yo soy el que... He hecho ni los mosquitos Mira a mí, lo estoy pasando fatal Bueno, mi mosquito Mira qué miedo pasa tío, a ver, déjame coger algún hombre Es que Globox ¡Ah no, mierda! Globox es lo máximo Sabes que voy a estar así todo el rato, ¿no? Mientras pueda Esto es lo que hacían mientras... Hacían el fuego ¡Oh, Dios santo! Ahora tengo un chorizo más grande ¡Hace un chorizo de verdad! Se me olvida casi que puedo disparar ¿Pero para qué? Es que todavía me lo pregunto ¿Para qué disparar? Si puedes absorber ¿Qué? Ah, vale ¿Las pirañas esas? ¿Qué pasa Jaime? Es que creo que te puede coger tu fuego No, no, no puedo Jaime Jaime, de verdad ¿Me quieres dejar algo? Rafa, te puedes morir ahí Cuidado Gracias Por el avis Gran música, ¿no? Bien Bien Buen Bien Buen Es gran música, tío Es ya de Avesizuka, tío Postería a cantar a Avesizuka para cantar, tío No, 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 tío ¡Otías! 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 ¡Joder, vaya hostia! ¡Vaya hostia! Me vería... ¿Qué me vería yo a ti? ¡Oh! ¡Rafa, Bro! ¡Otías! ¡Joder, puta! ¡Ven aquí, ¡ven aquí! ¡Venga, a ver! ¡Uish! ¡Ja, ja, ja ja! ¡Que duro, duro! ¡Que duro, duro! Ah, mierda Ha sido mágico, eh Podemos entrar en el bucle ¿Me quieres dejar? ¿Qué? Absorber cosas, tenerlas ahí Mira, y así es como hacemos transición entre mundos Hemos ido a otro ahora Ah, sí, es cierto, se me olvidaba ¡Tú, cabrón! ¿Qué? Madre mía, todo es el ruido bongo El ruido bongo, sí Ah, vale, es cierto No, no creo que pase nada Te lo vas por todo ¿Estás contento? Si Te lo vas por todo Y empezar el esmeralda No, vamos a empezar el esmeralda Toma, perfecto encima eh Si? Porque además hay un mundo extra en el que... El de arriba si, vamos al de arriba y luego el esmeralda No vamos a jugar el esmeralda porque no la tiene Bueno, el perfecto, lo que viene siendo perfecto no No, me voy a ir Mira, mira, mira Hostia, y... Y si directeamos un... Un poco de... Glyndeo del esmeralda Mmm, no Déjalo, si ya jugaremos bien Cuando venga, a ver... Luchación dorada Es que yo no me voy a quedar el esmeralda Porque prefiero el esmeralda Ah bueno Luchación dorada lo vemos Porque actualmente quedamos... Hemos quedado unos cuantos piernas Hostia, el cofre Si, 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 el cofre Guau, maravilloso Guau, maravilloso Guau, que recuerdos, tío Esto es un trauma Si, 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 total Me ha matado Me ha matado No, Jaime, tío Te lo vas a pillar tu cabrón Tío... Que lo vas a pillar tu cabrón ¿Quieres dejar de comértelo tu? No soy federer, no soy nada Bueno, vamos a hacer una cosa Vale, le vamos a dar ese Ese diente a este señor Vale, le tengo un poco para conseguirlo ¿Seguimos jugando? ¿Cómo es? No puedo hacer eso, tío Nunca puedo hacerlo No puedo dar Las razones por las que luego se han dejado un personaje de Rayman No me pueden dar, es posible ¿Te puedo dar así? Dios, tío, que puta hostia ¡Fighting! Por favor! Tío, que intentaba hacerte el especial hacia abajo, eh No podía Ay Dios ¡Aaah, tío! Me lo has cancelado Un momento, un momento, un momento, un momento Para, para, para Ehh, botón de pegar, botón de pegar Mira, sí, un pegué Mira, ese botón de pegar Mira, mira, mi pegado ¿Te meu, me희 pegado? Sí, me hagan hecho automáticamente Te mi coño Ves? No pega normal, pega abacado ¿Y ahora por qué? Pues tendría que pegarlo normal Así Hostia, tenemos que llegar a 35 para lo que era el derpy ese Si, ya lo he dicho Nada, vamos a dejarlo por aquí Parece un momento Un momento redondisimo Osea entonces la del tesoro Era esta de 25 elums Si Si quieres repetir Si quieres repetir Bueno un placer Partida de Rayman Gran juego Mejor persona Like si el chorizo está todo jugando Y... Y ya está Nos veremos en un siguiente video De lo que sea Hasta luego Dale Tabula Y vamos Tabula Era la de tener transición Y grande porque me has hecho Me has hecho la despedida tú Y no he tenido que hablar yo en ningún momento Lo cual Dice mucho de que vales para Youtube O algo para Youtube Y para Youtube Y para Youtube Vale Perfecto Venga Chao Vamos a estar así